Buenas a todos, vamos a tratar un tema que ya va siendo hora que se trate un poco en profundidad que es el tema de la seguridad, seguridad física en nuestro hogar, cómo guardar nuestras wallet cómo tener todo esto claro para que no nos genere problemas y poder dormir tranquilos La situación hace que ahora tú seas el único custodio de tus activos y que en tu casa tú tengas acceso a tu capital y por lo tanto los malos, los hijos de puta que vienen a robarte además de Hacienda que son cacos, ladrones, estacionadores, cualquier tipo de delincuente pudiera intentar tener acceso a los mismos Si tú tenías antes 100.000 euros, 200.000 o un millón de euros en el banco tú dormías lo más tranquilo que puedes dormir teniendo dinero en el banco pero dormías tranquilo porque si mañana venía un tío, pegaba una patada a la puerta y entraban cuatro atracadores y te decían dame el dinero pues no lo tienes, está en el banco y no se lo podían llevar y ellos lo sabían Los robos en casa son para robar joyas, oro y este tipo de cosas raras las ocasiones en los que pretenden que tú robarte dinero bancarizado Pero todo esto como decíamos ha cambiado Ahora tú puedes tener en una wallet muchísimo dinero, muchísimo capital y cualquiera podría acceder, amenazarte e intentar obtenerlo y por lo tanto tenemos que adoptar algunas medidas de seguridad Os voy a contar algunas de las que yo adopto Primero tiene que ver no tanto con los hurtos sino con la actualización Yo en mi caso todos los equipos desde los cuales me conecto a los exchanges o a las wallets siempre están actualizados Yo personalmente soy de Apple ¿Quiere decir que Apple es mejor que PC? Pues sí, claramente Bueno, no os lo toméis al pie de la letra que sé que hay muchos tanibales en el mundo de PC Yo soy de Mac desde que tengo 16 años cuando la manzanita tenía colores que algunos ni los recordaréis y realmente nunca he tenido problemas a nivel de hackeos, ni a nivel de virus, ni nada y a día de hoy sigo sin tenerlos tanto en dispositivos móviles como en dispositivos de ordenador Aún así, la recomendación es estar lo más actualizado posible Siempre que se pueda estar actualizado Esa es la norma 1 La segunda norma es fácil Jamás te conectes a una red que no sea de confianza ¿Qué quieres ser de confianza? La tuya Todo lo demás no es de confianza Da igual que sea la casa de tu padre, la casa de tu hermana o la de tu novia Eso no es de confianza ¿Por qué? Porque no sé quién cojones ha estado ahí ni qué ha hecho antes Así que yo no me conecto Ya no te digo hoteles ni nada de esto Yo cuando voy a los eventos, por ejemplo, y me quedo en un hotel una noche Yo no me conecto a ningún wifi jamás Mi teléfono móvil no lo tiene nunca nadie porque mi teléfono móvil es la llave a mi capital Por otro lado, nunca accedo a páginas web desde enlaces Nada Si tú me mandas un enlace, yo no voy a hacerle clic Lo que yo haré será buscar esa página web y entrar Normalmente las tengo guardadas en favoritos Todos los exchanges con enlaces que yo me he verificado que son los originales Y así evitarás problemas como los hackeos que ha habido en KuCoin mediante un enlace promocionado en Google, por ejemplo Ahora vamos con el doble factor de autentificación Básicamente, todos los exchanges y plataformas tienen un doble factor de autentificación que obliga a meter un código que o bien te llega al móvil mediante SMS O bien por email o si no a través de una aplicación tipo Google Identificator o similar ¿Esto qué hace? Bueno, pues que tengamos una capa mayor de seguridad En la medida que puedas, activalo siempre Sé que a veces es un coñazo y que te molesta y que te estorba y que tarda en llegar al SMS Pero activalo porque tu dinero, el único que tiene acceso eres tú Y si no lo pones difícil, lo tendrán los demás Por otro lado, a la hora de operar ya no tiene nada que ver con la seguridad, vamos a decir, informática Tiene que ver más bien con dónde queremos tener nuestro dinero En la medida que podamos, nuestro dinero tiene que estar bajo nuestro acceso Y no superidado a que una persona lo gestione o una empresa Por lo tanto, toda plataforma centralizada deberíamos huir de ellas Desde el punto de vista de almacenar nuestras criptomonedas En este caso, almacenar criptomonedas en un exchange no es una buena idea ¿Por qué? Porque el exchange es una empresa y las empresas están llevadas por personas Y las personas que hacen se corrompen Y las empresas que les pasan se hackean Y puede haber cualquier tipo de manipulación y mentiras O mañana si hay una nueva legislación, la que sea Y que esa legislación obligue al exchange a no darte acceso a no ser que tú hagas algo Y te obliguen a hacer cosas que nunca harías Por lo tanto, si tú quieres holdear criptomonedas, siempre a una wallet No, pero es que en el exchange hago no sé qué Bueno, en una wallet puedes hacer prácticamente todo lo que vas a hacer en un exchange Puedes operar en descentralizado Puedes hacer staking, puedes conectarte a plataformas, a de apps Tienes mil cosas, solamente que tienes que informarte un poco más Y no es tan cómodo Pero a cambio, ganarás dinero Y sobre todo, ganarás tranquilidad Dentro de las wallet tenemos, como sabemos, dos tipos Las wallet frías y las wallet calientes En mi opinión, si vas a holdear a largo plazo Bitcoin, Ethereum, cualquier moneda que tú creas que tiene un futuro Guardarán en una wallet fría ¿Por qué? La mayoría de la gente te hablará de que la frase semilla Se va a generar sin estar conectada a internet Y que esto es más seguro Sí, sí, pero lo importante es que añades una capa de seguridad más Porque cuando tú quieras operar con los activos que tienes dentro de la wallet Además de tener la frase semilla y acceso a la aplicación Que podría conseguir el acceso a la aplicación cualquier persona que accediera a tu teléfono móvil o a tu ordenador Tienes que tener acceso al dispositivo físico Lo cual te obliga a interactuar con él Así que si no tienes acceso al dispositivo físico Lo tienes solucionado Y no podrían llevarse tu capital sin que tuvieras acceso al dispositivo Evidentemente, sin que tengas acceso a la frase semilla Solo por acceder al dispositivo Por lo tanto, es una capa de seguridad adicional En este caso, para trabajar a diario Una wallet fría suele ser más coñazo Así que si vas a operar con criptomonedas y no vas a holdear Normalmente la suelo usar yo personalmente en wallets calientes Pero lo que es holdear, siempre wallet fría Y además dentro de estas wallets frías te dirás Bueno, pues ya tengo una wallet fría Bueno, yo tengo ahora mismo cuatro Porque me acaba de llegar el savepad Con lo cual tengo un Trezor, dos Ledger y un savepad Hostia, Luis, ¿te ha ido la olla? No, es un problema de seguridad Evidentemente puede pasar de todo Yo prefiero tener mis criptomonedas para holdear Divididas en cuatro espacios Y estos cuatro espacios los protejo de forma individual ¿Cómo protejo mis wallets? Bueno, lo primero que tengo es que las wallets Nunca están ubicadas en el mismo sitio que la frase semilla Esto es una cosa que normalmente suelo hacer Mis frases semillas están en sitios diferentes Ubicaciones diferentes a mis wallets frías ¿Por qué? Porque estoy más tranquilo Por otro lado, las wallets frías Las cajas, todo lo que identifique que tú tienes una wallet fría en casa Fuera Eliminado, qué malo Nadie tiene que saber que tú tienes una wallet fría La propia wallet fría En este caso, pues Trezor te viene con un imán Para que no puedas esconder de una manera o de otra Escóndelas bien Que solo tú sepas dónde estás Bueno, no solo tú Ahora te lo cuento Las wallets frías tienen una frase semilla Igual que las wallets calientes Y estas frases semillas Pues al principio tienes una, dos, tres Pero claro, vas teniendo diez, doce, quince Muchas frases semillas Que son muy importantes Estas frases semillas La mayoría de la gente las guarda juntas En una libreta O cosas parecidas No es mi caso Mis frases semillas son todas divididas Y en este caso, desde hace poco tiempo Las divido en dos partes La mitad de la frase semilla en un sitio Y la mitad de la frase semilla en otro sitio Por lo tanto, yo personalmente No puedo acceder físicamente en un momento A la frase semilla completa en ninguno de los casos Obviamente, si lo necesitara Podría acceder Pero es en el caso de que yo sufriera un asalto La persona que viene a asaltarme No encontraría la frase semilla completa Porque no está Vamos a hablar de lo que yo llamo el sistema de respaldo Las personas que me rodean Personas de altísima confianza Familia cercana Tienen conocimiento de dónde están las wallets Y dónde están las frases semillas Y cómo se usan Yo me he encargado de explicárselo Para que en el caso de que a mí me ocurriera algo Ese capital no se perdiera Y en el caso de que a mí me ocurriera algo También tener un sistema de emergencia Que les permita a estas personas acceder a esas billeteras Y llevarse el dinero a otros sitios Que ya están guardados como respaldo Digamos, yo tengo unas billeteras seguras A las que estas personas tienen acceso Y en el caso de que yo mande un mensaje Por un medio específico y de una forma correcta Estas personas accederían a esas wallets Que ellos saben dónde están Y cómo acceder a ellas Y traspasarían el capital que hay en esas wallets A otro sitio seguro Que solamente tienen acceso ellos De esa manera yo me he guardado una baza Para que en el caso de que lo necesite Por ejemplo, me han robado el móvil Y tienen acceso Tengo sospechas de que pasa algo Y estoy en la puta mierda Y estoy fuera Solo tengo que mandar un mensaje Con un código Vamos a decirlo así Y estas personas actuarían de forma inmediata Dejarían todo lo que tienen que hacer Para salvaguardar el capital Por último, tenemos la defensa propia La defensa propia es algo que en España Está muy mal vista Muy mal vista Porque vamos de guay Si somos españoles Que parecemos gilipollas En España te entra un tío a tu casa A robar y a matar Y no le puedes hacer nada No vaya a ser que te metan en la cárcel No es mi caso Si tú vienes a mi casa Pues seguramente salimos en las noticias Este tema de la defensa Autodefensa personal en casa Todo esto Bueno, pues me lleva muchas veces A hablar con vosotros Sobre qué sistemas tenéis Y muchos de vosotros me contáis Licencias de armas deportivas Os federáis Licencias de armas de caza Otra gente pues tiene otros sistemas Y algún día los comentaremos Es un tema en el que Conozco bastante De hablar con vosotros Y de tener algunos conocidos Que son bastante especialistas En estos temas Así que si os interesa Pues ya hablaremos más sobre esto En cualquier caso Tomar medidas Proteger vuestro capital Porque la gente que ahora tiene Veinte, treinta mil Cincuenta mil Posiblemente dentro de un año Tenga muchísimo capital Y mucha gente estará interesada en ello Así que presta atención Y desde luego No dejes que te lo roben La seguridad Es mucho más importante cada día Un saludo Y muy buen fin de semana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!